En noviembre, Mickey cumple años y lo celebramos con un gran festejo. ¡Qué gran alegría! ¿Quieres unirte a la fiesta? ¡Se oye divertido! ¡Yo pondré la música! Habrá muchas sorpresas durante todo el mes. Te regalamos nuevas aventuras de Minitoons, el campamento de Minnie. Y el día del cumple, te invitamos a disfrutar de tus episodios favoritos de Mickey y sus amigos. ¡Vamos, amigos! ¡Feliz cumple, Mickey! ¡Este mes, en Disney Junior! ¡Suscríbete al canal!